Bueno, estamos en el huerto urbano de Sobradillo para presentar el proyecto Faro, un proyecto que integra diferentes asociaciones y colectivos de la zona con la idea de recuperar este huerto urbano y se convierta en un foco de intervención comunitaria donde el desarrollo sostenible, el desarrollo medioambiental, la responsabilidad social corporativa y la educación en valores sean las piezas fundamentales para que jóvenes de la zona intervengan y puedan aprender cosas. Yo espero que esta vez sea un éxito y salga adelante con el apoyo de todos esos colectivos de aquí, del Sobradillo, del Distrito Suroeste.